Al menos dos personas han resultado heridas este martes en un ataque ucraniano con dron contra una oficina de reconstrucción de viviendas en la localidad de Golovchino, en la provincia rusa de Belgorod, informó el gobernador local, Vyacheslav Glatkov. En el momento del ataque, la sede trabajaba activamente, había civiles que acudían a consultar sobre vivienda, pagos y asistencia, así como empleados de la administración del distrito de la ciudad de Graiboron. Representantes de los ministerios regionales y miembros del gobierno local, escribió Glatkov en su cuenta de Telegram, al tiempo que aseguró que los heridos están recibiendo la ayuda médica necesaria. Las fuerzas ucranianas han intensificado esta semana los ataques en la región fronteriza rusa de Kursk, al tiempo que mantienen la presión sobre la vecina Belgorod, según las autoridades rusas. Este martes, el Ministerio de Defensa de Rusia informó del derribo de cuatro proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiple, Olja sobre Kursk. Mientras, el lunes en la región fueron interceptados un total de 20 drones ucranianos, según el gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov. Mientras, el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Glatkov, informó hoy de que a lo largo de la jornada del lunes, la región fue atacada por 36 drones ucranianos. Según el canciller ruso, cualquier militar francés en Ucrania, en calidad de instructor o mercenario, representa un objetivo legítimo para Moscú. Hay razones para creer que los militares franceses ya están trabajando en Ucrania, afirmó este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lebroub, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo congoleño, Jean-Claude Gakosso, durante la visita a la República del Congo. Según el canciller ruso, cualquier militar francés en Ucrania, en calidad de instructor o mercenario, representa un objetivo legítimo para Moscú. En cuanto a la cuestión de los instructores franceses, tengo razones para creer, y hay muchos hechos concretos, que ya están trabajando en Ucrania, tanto si se les califica de miembros de las Fuerzas Armadas francesas como de, simples mercenarios, representan un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas, destacó. Asimismo, el alto diplomático denunció que Occidente quiere ahora una Ucrania nazi, para presionar constantemente a Rusia. Occidente quiere tener precisamente una Ucrania nazi como amenaza constante para la Federación rusa, declaró. En los últimos meses, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha intensificado su retórica beligerante. Entre otras cosas, expresó que apoya el envío de tropas occidentales a Ucrania. Por su parte, Moscú ha advertido que los militares franceses se convertirán en blanco para Rusia si aparecen en la zona de conflicto. La semana pasada, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Shirsky, informó que había firmado un documento que legaliza la presencia de instructores franceses en centros de formación militar. El vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, expresó este lunes, en nombre de su país, un repudio al conflicto en Ucrania con implicación de personal o armamento europeo. Durante un mitin celebrado en la ciudad de Bari en apoyo a un candidato de la centro-derecha para la alcaldía de esa urbe, Salvini envió un mensaje al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Si quieres ir a la guerra, ponte un casco, ponte un chaleco y vete a Ucrania. Pero no rompas las bolas a los italianos, nosotros que queremos vivir en paz, dijo. El político derechista propuso reservar la guerra para Macron, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y la OTAN, sobre la cual recordó que, en el papel, es una alianza atlántica defensiva. Los italianos tienen una delección clara, y es que no debe enviarse jamás un proyectil, jamás una bomba italiana para estar en Rusia, bombardear a Rusia, aseveró Salvini. La chamo que sí a... Dejemos que Macron hable de guerra. Macron, ¿quieres ir a la guerra? Ponte el casco, ponte el chaleco y vete a Ucrania, pero no molestes a los italianos. Queremos vivir en paz. No queremos la Tercera Guerra Mundial en la puerta de la casa, agregó, advirtiendo que si Roma cede ante las presiones de la Unión Europea le entregaría la soberanía en materia militar. En este caso, mañana Macron y los locos ya enviarían a nuestros hijos al matadero, valoró. Hemos visto en las elecciones recientes, como las ocurridas en Alemania, que el partido de la ultraderecha AFDE ha ganado bastantes puestos gracias a una postura en contra del apoyo. Armamentista a Ucrania, recuerda el legista Arturo Gallegos. Así ha venido viéndose en otros países, añade, ir a pesar de estas críticas. Los países más interesados en continuar la guerra son aquellos que, de hecho, la originaron. Como Francia y Alemania, ataques rusos han hecho perder a Ucrania 9 gigavatios de capacidad de generación eléctrica. Las sucesivas oleadas de ataques rusos con misiles y drones contra el sistema energético ucraniano han hecho perder al país agredido más de 9 gigavatios de capacidad de generación eléctrica. Según reveló hoy el primer ministro ucraniano, Denis Smigal, hoy nuestra prioridad clave es reforzar nuestro sistema eléctrico después de los ataques tan rusos. La situación es muy difícil, escribió Smigal en su cuenta de Telegram. Se han perdido más de 9 gigavatios de potencia de generación, y el enemigo sigue atacando infraestructuras energéticas, remachó el primer ministro. A mediados de mayo Kiev anunció que había perdido 8 gigavatios de potencia instalada debido a los bombardeos rusos. El Kremlin dice que la conferencia suiza sin Rusia es absurda y no espera ningún resultado. La cumbre de paz convocada por Suiza a iniciativa de Ucrania es absurda, porque no prevé la asistencia de Rusia, afirmó hoy el Kremlin. Debatir sobre Ucrania sin la participación de Rusia es un plan absurdo y es evidente que no apunta a ningún resultado. Por eso muchos países no quieren perder el tiempo, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, acerca de la negativa de algunos países de asistir a la reunión suiza. Según el Kremlin, la postura de esos países es que absolutamente comprensible, no quieren participar en un evento en el que no se fijan objetivos, señaló, según fuentes ucranianas, en la conferencia de Suiza, que tendrá lugar este mes. Participarán representantes de más de un centenar de países. Wang Yi dice que China tiene derecho a elegir si va o no a cumbre de paz sobre Ucrania. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró este martes que su país tiene todo el derecho a elegir en qué conferencias participa en base a sus posiciones, después de que Pekín asegurara que ve difícil asistir a la cumbre de paz sobre Ucrania, que se celebrará en junio en Suiza. China siempre ha apoyado una solución pacífica a la crisis y, aunque todavía no se dan las condiciones para que haya conversaciones de paz, seguiremos comprometidos con ella. De hecho, China apoya todas las iniciativas y esfuerzos que conduzcan a aliviar la situación. Y damos importancia al trabajo realizado por Suiza para preparar esta conferencia. Dijo Wang durante una reunión hoy en Pekín con su homólogo turco, Akan Fidan. No obstante, el canciller chino recalcó que China, repetidamente, dio a conocer sus sugerencias a la parte suiza, que siempre las ha evaluado positivamente. Hay muchas conferencias hoy día en el mundo, y que China participe o no en ellas dependerá de la posición. Basada en su independencia, que mantenga al respecto, pocos días después de que algunas potencias occidentales autorizasen a Ucrania a utilizar sus armas para atacar en Rusia. El ejército de Kiev ha destruido un sistema antiaéreo en la región rusa de Belgorod con un Imars de fabricación estadounidense. Las fuerzas ucranianas han golpeado una batería de defensa aérea rusa S-300-400 en el Oblast de Belgorod, presumiblemente con, un sistema, Imars. El 1 o el 2 de junio, asegura el parte del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW de Washington, que cita información geolocalizada. Esta confirmación ha llegado horas después de que la viceministra ucraniana para la reintegración de los territorios ocupados, Irina Verschuk, reivindicase el primer ataque en Rusia con armamento de sus socios, un bonito incendio. Es un sistema antiaéreo S-300 ruso. En territorio ruso, escribió en Facebook junto a una foto de una unidad de equipamiento militar ardiendo. Mil de la unidad de las fuerzas especiales rusas ASMAT fueron trasladados a la provincia de Belgorod para laborar en las zonas fronterizas a la región de Arkhov. Información proporcionada por el comandante de esta unidad y jefe adjunto de la dirección principal de trabajo. Militar y político del Ministerio de Defensa de Rusia abría la audiencia. Las unidades ASMAT, todos los demás batallones y regimientos formados en la República Rusa de Chichena, todos ellos también están ubicados en esta dirección para llevar a cabo las tareas que nos asignó la dirección del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia que no han cambiado desde el comienzo. El jefe militar pronosticó que el conflicto ruso-ucraniano podría terminar en 2024. El jefe militar pronosticó que el conflicto ruso-ucraniano podría terminar en 2024. Tanto el enemigo como nosotros nos estamos preparando hoy para nuestra batalla decisiva. Haremos todo lo posible para que la operación especial militar termine este año. La situación operativa está absolutamente bajo control. Hemos reunido aquí los recursos que tienen que trabajar con las fuerzas y unidades que nuestros enemigos concentrarán aquí. El comandante de la fuerza chechenas detalló que pese al esfuerzo de Kas por distribuir sus mejores fuerzas en ARCOV, tienen muy pocas posibilidades de avanzar. Hoy el enemigo está transfiriendo recursos y fuerzas bastante importantes en esta dirección. Sin embargo, la situación de Kiev es muy difícil. Por mucho armamento y equipo que le proporcionen, el enemigo no dispone de los recursos humanos necesarios para enfrentarse a nosotros con ellos y asestarnos un golpe aplastante. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, principalmente el Estado Mayor, calcula todas estas posiciones enemigas. En el mismo contexto, a laudín se mostró seguro de llevar los combates a su conclusión lógica. Ahora nos acercamos al momento en el que habrá batallas decisivas no solo para Rusia, sino también para el occidente colectivo, que decidió derrotarnos en una nueva guerra y otra vez se dio cuenta de que no puede hacerlo. El comandante recalcó que las tropas chechenas fueron trasladadas para potenciar las diferentes zonas a lo largo de toda la línea de contacto de combate en especial las zonas fronterizas a la provincia de Arkhov desde Moscú.